Bueno, la recolección de firma acá en la ciudad de La Quiaca fue muy buena, los vecinos se acercaron, firmaron, todos se solidarizaron, los vecinos que son de los barrios, de todas partes, hasta incluso de Villazón también querían firmar, pero decían no tenemos documentos y nosotros somos igual, firmen, apoyen hoy, así que la gente de Villazón también se estuvo apoyando en esto. Un montón de personas acá en la ciudad de La Quiaca, está muy buena la recolección de firma, todos están abocando a esto ya que es algo que nos compete a todos, no podemos permitir que sigan desapareciendo más jóvenes y así que todas las personas de los vecinos se abocaron a esto, muy buena la convocatoria en la recaudación de firmas. Bueno, ¿tienen 15 hojas aproximadamente? Bueno, acá en la ciudad de La Quiaca tenemos 15 hojas de ambos lados, de ambos lados las firmas, todas llenitas, así que son muy buenas las recaudaciones, son 15 hojas y de la próxima no sé cuantas firmas salen, pero son un montón de firmas. Bueno, ¿y cómo marcha todo para la marcha de 2021? Bueno, ahora los preparativos, todo eso que estamos haciendo para la marcha de 2021, nos viene avanzando muy bien con las organizaciones que nos estamos reuniendo, están apoyando o no, así que la verdad muy bien, los vecinos también de cada centro vecinales, algunos están haciendo reuniones, hay algunos barrios que no, pero bueno, le invitamos que hagan también las reuniones esas y que aboquen lo más pronto posible y así van más preparados para el 21 de noviembre. ¿Alguien viene de afuera? Sí, estábamos invitando al señor Santillán, hemos invitado a la organización Fundación Marita Verón, ahora más que tan por este tema del juicio, si es que el juicio llegase a ser hoy día, hoy creo que si llegase a cerrarse todo el juicio hoy día, va a estar presente la señora Susana Trimarco, pero si es que no llega, si se llega a postergar el juicio, van a mandar representantes de la organización ese día, pero sí, yo creo que vamos a contar con esa organización porque estamos recibiendo mucho apoyo de esa organización. Bueno, en internet hay una red solidaria, ¿qué te parece todo eso? La verdad que sí, muy interesante esto que salga a nivel internet y esto que internet llega a todas partes del mundo, y la verdad, muy buena la idea esta de sacar por internet, la recolección de firmas también por todas partes del país, porque es muy interesante eso, para que veamos que todos los caqueños que estamos fuera de acá del país, también nos interesamos en esto y estamos fuertes en esto, porque creemos que cuando lleguemos a la quiaca, ya si estamos estudiando en Córdoba, en Jujuy, en cualquier parte del país, cuando lleguemos a la quiaca nos encontramos con una quiaca segura, y es lo que estamos buscando, una quiaca segura, con buena seguridad y que haya justicia también en la quiaca. ¿Hay agradecimiento solamente para ellos? Sí, la verdad, un agradecimiento de corazón a todas las personas que se solidarizaron, ya sea en todas partes del país, haciendo la recolección de firmas, firmando, con un granito de arena, así que con ese granito de arena vamos a salir muy adelante y queremos que tener un país, no solo en la ciudad de la quiaca, comencemos en la quiaca y terminemos en todas partes del mundo, digamos basta la trata de personas, entre todos podemos, unidos vamos a salir adelante y unidos vamos a decir basta la trata de personas y a las personas que hacen daño, darles un castigo que de verdad los merezcan, un castigo que se los merezcan. Y eso es un claro mensaje a los diputados que lo vean por internet, que veamos cómo hacer una ley para que estos delincuentes no salgan con libertad acondicionada, si son delincuentes que de verdad los paguen, eso es lo que estamos buscando. Así que gracias gente a todos los que están de todo el país, de Argentina, que se solidarizaron con esta firma, muchísimas gracias de corazón, yo como mi hermano de Gloria Soleste Mendoza me siento muy dolido, pero seguimos adelante en esta búsqueda, así que muchísimas gracias a todos mis compañeros, a todos los vecinos, todas las personas que están afuera del país.